No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy una mujer, tu nombre, solo suente a latir Un par de corazones, tu sabor, no me digas no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién te espías Quiero saberlo todo, ver tanto en esa gracia Dime quién te acaricia, mejor yo O quién sueñas de amor, quién te pareja de mí Que me roba el amor de tu cuerpo, por Dios Aunque sobras un hombre Quiero entrar en tus ojos y ver por qué Quiero entrar en tus ojos y ver por qué Así, sinceramente, con quien soy a tu amor Quien ha pasado en mí Quiero entrar en tus ojos y ver por qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.